Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com en el que vamos a ver cómo es posible conseguir un efecto de fotografía de altísimo contraste, de aquello que cuando trabajábamos en el laboratorio analógico hacíamos con película lit, película litográfica. El resultado final que vamos buscando es algo parecido a esto o a esto y vamos inmediatamente a ver cómo conseguirlo desde Photoshop. Este es el resultado final que vamos a buscar. Como veis es una imagen aquí con unas pocas capas, solamente tiene cuatro. De momento vamos a deshacernos de tres de ellas, dejar solo la capa de fondo para poder empezar a trabajar desde cero. Esta es la imagen de partida que como veis es una imagen que no está prácticamente tratada y sobre ella vamos a trabajar sin más. Primer paso, vamos a duplicarla, así que pulsamos control J y ya tenemos un duplicado del fondo. El siguiente paso va a ser aplicarle un filtro de desenfoque, así que nos venimos a filtro, desenfoque y escogemos el desenfoque gaussiano. Dentro del desenfoque gaussiano lo vamos a difuminar mucho. Veis partiendo de la imagen así vamos a hacer que sea realmente borrosa. No tanto, pero en torno a esto me va a valer. Le estoy dando 27 pero esto dependerá muchísimo del tamaño de vuestra fotografía. Yo ahora pulso OK y voy a ir al siguiente paso que consiste en cambiar el modo de fusión de esta capa que acabo de desenfocar. Está en normal, como todas las capas cuando se añaden, pero yo la voy a poner en dividir. Y al hacerlo, como veis, ya de repente esta imagen toma un tono muy gráfico. Podría ser incluso el punto final de la fotografía si es que os gustara así, porque sin duda es un efecto bastante singular y llamativo. Pero nosotros vamos a ir un paso más allá para conseguir nuestra imagen de alto contraste en blanco y negro. Y para eso vamos a venirnos aquí para añadir una capa de ajuste o relleno. Y concretamente la que vamos a escoger es una capa de ajuste de umbral. La pulso y al hacerlo se me vuelve un blanco y negro con unas líneas que apenas se ven. Pero tengo aquí en las propiedades de umbral. Un deslizador, si lo llevo hacia la derecha, la imagen se oscurece y si lo llevara hacia la izquierda, se queda completamente blanca. Se desvanece. Se trata de que pongamos el punto que consideremos más idóneo para nuestra imagen o al menos que se aproxime al punto más idóneo. A mí me parece que esta imagen aquí empieza a estar bien. La voy a dejar un poquito menos porque quiero enseñaros ahora también un pequeño truco. Vamos a dejarla aquí. Ya está. Y ahora vamos a intensificar el efecto en alguna zona. Por ejemplo, voy a hacerlo más grande. Si estos ojos considerara que están todavía poco marcados, podría venirme a la capa duplicada que acabo de hacer. Me pongo en ella y voy a escoger la herramienta, esta que está aquí, que se llama sobre exponer. ¿Veis? Esta de aquí, la primera, sobre exponer. Al sobre exponer, yo voy a hacer que algunas zonas se hagan un poco más negras. Voy a poner aquí, ajustar una exposición del 60 o 65% para esta herramienta. Voy a ajustar el tamaño del pincel para que sea más adecuado a lo que voy a tocar, que es el iris. Y como veis, he añadido un poco a la circunferencia del ojo. Aquí voy a hacer lo mismo. Ya está. Y he cerrado un poquito más ese ojo. Lo he hecho más redondo. Aquí estoy añadiendole un poquito también a las pestañas por aquí y por este lado. También por aquí. Bien. Y pongamos que eso ya me gusta lo suficiente así. Y ahora también podría, vamos a hacer más pequeña la imagen, por ejemplo, intensificar el pelo en algunas zonas. Para ello hago un poco más grande el pincel y voy a pasar por algunas zonas. Voy a hacer la exposición un poco más suave. Así. Y como veis, conforme voy pasando, se intensifican los tonos. Por lo tanto, esto lo que está haciendo es completar el trabajo de umbral, de la capa de ajuste de umbral, para que podamos perfilarlo conforme a nuestros gustos. Digamos que este es el resultado que a mí me satisface definitivamente. Bueno, pues ya podríamos tener, vamos a verlo más pequeño, la imagen terminada. Yo os voy a dar un paso adicional para poder completarlo o darle un toque diferente que es el que tenía la imagen cuando os la he enseñado al principio. Lo primero que vamos a hacer es convertir la imagen a 8 bits, suponiendo que no estuviera en 8 bits. Así que nos vendríamos a imagen, modo, 8 bits. Y ahora con la imagen en 8 bits ya voy a ser capaz de utilizar un filtro. Pero antes de ir al filtro necesito copiar todas estas capas, las tres, en una sola. Eso se hace pulsando simultáneamente las teclas CTRL, mayúscula, ALT y E. Os repito, CTRL, mayúscula, ALT y E. Hay que usar cuatro dedos, ni más ni menos, como si fuerais un pianista. Pero al hacerlo se nos crea una capa, esta de aquí arriba, que contiene ya toda la información. Y ahora sobre esta es donde voy a aplicar el filtro del que os hablaba. Me vengo a filtro y dentro de filtro voy a escoger la galería de filtros, que como veis ofrece muchas posibilidades distintas, algunas de ellas también muy atractivas. Podrían ser las que a vosotros os gustara. Yo os voy a sugerir esta que se llama modelo de semitono. Me hace este efecto que ahora mismo vamos a completar. Le voy a dejar el contraste en 16 y el tamaño del punto puede estar así en 2, en 3 o en 4. El 4 ya me parece muy excesivo. Lo voy a dejar en el 3 y ya está. Le doy OK. Y ahora, como no me gusta que esta trama que acabamos de aplicar esté sobre toda la imagen, la voy a quitar de algunas zonas de la imagen. Concretamente de la parte de fuera y de la parte de la cara. Para hacer eso voy a hacerlo con una máscara de capa que la voy a aplicar aquí y la voy a pintar la máscara de capa con una selección. Para hacer la selección la voy a hacer pintando con el pincel porque en este caso me parece que es lo más sencillo. Así que voy a pulsar la tecla Q que me activa, aquí lo veis, máscara rápida, Q o bien pulsar aquí. Con la máscara rápida ya activada, cojo la herramienta de pincel y la pintura negra. Entonces al ponerme a pintar se va a pintar en rojo. Y ahora que ya lo tengo todo pintado voy a hacer lo mismo en el interior de la cara. Así que nuevamente nos ponemos a pintar por la cara. Ya está completado y ahora vamos a salir de máscara rápida pulsando aquí o pulsando Q nuevamente. Ya está. Se ha convertido todo en una selección y con la selección activa voy a añadirle a esta capa una máscara de capa pulsando en este botón. Ya está. Y voilà, ya lo tenemos. Ahora veis, vamos a verlo más grande, el efecto, el pelo y la camisa tienen el tramado. Mientras que tanto el exterior, el fondo como el interior de la cara no lo tienen. Bueno, pues esta es una de las posibilidades, de las muchas posibilidades de cómo llegar a un resultado de imagen de alto contraste en blanco y negro. Espero que os resulte de utilidad. Gracias.